Voy a pagar por todas mis penas, voy a cumplir con su injusta condena, tú lo sabes bien El castigo en concreto es no ser igual Van a correrme con todo su oficio, van a tratarme como a un subversivo Como siempre los buenos son ellos, y yo el criminal Si importa la realidad, así debe funcionar, pues si yo soy el que lloré o hace mal Van a cruzarme, rebelde y realiza, voy a arreglar en lo que ellos me digan Yo no tengo solución, y ellos tienen la razón, como siempre pierdo yo Voy a morir defendiendo lo mío, voy a vivir más feliz y tranquilo Cuando los necesitas, quizás no los encontrás, amargadios, festejas Que si total la realidad, así debe funcionar, pues si yo soy el que lloré o hace mal Que si total la realidad, así debe funcionar, pues si yo soy el que lloré o hace mal Van a parar por todos mis sueños Van a parar por todos mis sueños Van a parar por todos mis sueños